Estudio la continuidad de la siguiente función, diciendo los tipos de discontinuidades que presenta. Esta función es 2 elevado a 1 partido de x. Si x es menor que 0, x partido de x al cuadrado menos 1. Si está entre 0 y 1, y 0 si x es mayor que 1. Vamos a ver. Esta función tiene un problemilla. Tiene un problemilla con el 0. ¿Por qué? Porque queda 2 elevado a 1 partido de 0, que es infinito. Pero como no llega al 0, pero hay que hacer, para que a veces continúe en 0. Pasa, siéntate allí al lado del ordenado aquel. Hay que hacer el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esta función. Que sería meter el 0 aquí, por la izquierda. El 0 por la izquierda es menos 0,0000001. ¿Vale? Entonces esto quedaría. Yo lo voy a hacer por la cuenta de la vieja. 2 elevado a 1 partido menos 0,0001. A ver cuánto me da. Esto es anatema, pero bueno. Da 0, ¿vale? Porque da 2 elevado a 1 menos 10.000, que es 0. Entonces yo sé que el límite por la izquierda de 0 es 0. Y el límite por la derecha sería sustituir en la parte derecha. Que sería esta. Y fíjate que aquí, esto te da 0. 0 partido menos 1 es 0. Así que es continuo. En el 0 es continuo. Rara, como ella sola, pero continua. Porque por cada lado va de una manera. Y ahora tenemos que mirar el 1. Hay que hacer el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Que sería sustituir el 1 por la izquierda en esta. Esta, si tiene alguna cosilla, porque te va a dar 1 al cuadrado. 1 menos 1 es 0. Te va a dar infinito. Lo que no sé si es más infinito o menos infinito. 1 por la izquierda es 0.999, por ejemplo. Si te fijas, el cuadrado va a seguir dando 0.999. Esto va a ser negativo. Y esto va a ser 1. Así que te va a dar 1 partido menos 0.000... Menos infinito. Esto es una mala. Ya te digo, te coges, sustituyes el número aquí y lo que te des. No tienes que darle más vueltas. Vamos, lo suyo es verlo. Es decir, esto da... Y el límite cuando x tiende a 1, por la derecha, por la derecha vale 0. Así que aquí tiene una discontinuidad. En el 1 es discontinuo. ¿De qué tipo? Como por un lado el límite es infinito, tiene que ser de salto infinito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!